Buenas noches No es tan fácil Abraza Si te importo si me quieres solamente para ti Si te atraigo todavía si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce Vida mía Abrázame Abrázame Haz de amor el amor que la noche es fría Abrázame Haz de amor el amor que la fe de vida Seamos como amantes de ahora en adelante Abrázame Abrázame Haz de amor el amor que la noche es fría Abrázame Haz de amor el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Tus caricias Tus caricias son muy frías, no te siento ¿Dónde estás? Y tus besos son de hielo, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? No me digas que son celos, no me digas que son celos porque no tienes motivo Abrázame 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 Haz de amor el amor que la noche es fría Abrázame Abrázame Haz de amor el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame 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 Abrázame, hazme amor el amor que la noche es fría, abrázame, hazme amor el amor, mata la rutina, no quiero traicionarte, seamos como amantes. Abrázame, 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 abrázame. Buenas noches.